La herencia millonaria que dejó a Bici 10 años fueron suficientes para que a Bici se convirtiera en una figura líder de la música electrónica y en uno de los artistas menores de 30 años más ricos del planeta. . Fallecido a los 28 años el viernes pasado en Nazcate, Oman, el DJ sueco ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Una de ellas, ¿quién o quiénes heredarán su fortuna?. . Si hablamos de números, a Bici logró vender más de 11 millones de copias y sus videos en YouTube superan las 1.500 millones de reproducciones. . Pero no era con discos que el artista genera sus mayores ingresos. . Según el diario español El Mundo, antes de anunciar su retiro en 2016 con solo 26 años, su caché por bolo rondaba los 250 mil euros. . En 2012, cuando iniciaba su carrera, la revista Forbes calculó que a Bici ganó 5,7 millones de euros. . Al año siguiente, superó los 16 millones, mientras que para el 2014, cuando esa misma publicación lo consideraba el tercer DJ mejor pagado del mundo, tuvo ingresos anuales por 23 millones de euros. . . En 2016, año en el que anunció su retiro, se calcula que a Bici tuvo ingresos por 12 millones de euros. . Fue para esas fechas que el portal Celebrity Network estimó que su fortuna rondaba los 70 millones de euros sin contar propiedades como una residencia en Hollywood y valorizada en 12,6 millones. . . Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, a Bici alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción Levels, que en 2011 se convirtió en un enorme éxito. . La trayectoria de A Bici incluye otros temas muy populares como Eibroter y discos como True, 2013, o Stories, 2015. . . . . . .